Y eso, y voy a ir abriendo. ¡Democracia! A impartir nuestra democracia. Ah, no me oyes. ¿Hola? ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Es que tenía el micro apagado, así que culpa mía. No, no te rayes. ¿Cuántos vais a ser? Somos tres, ¿no? Bellido no... Ha dicho que luego vendría más tarde, porque él había quedado en principio hoy. ¿Y Will? Y Will me dijo que se vería otra vez el tráiler. O sea, yo no contaría con ello. Mi hermano me ha dicho que a partir del jueves, sí, que a muerte, que le está molando la idea. Guay. Sí, Julio, pero no vas a entrar tú, que eres pro en esto, porque la gracia está en que nosotros aprendamos. La gracia está en no saber qué cojones estamos haciendo. Da igual, Julio. Da igual, te has jugado, cabrón. Uy. Me han llamado español. O no. Español. Uy, me lo han vuelto a decir. Español. Es bastante... Me ha parecido bastante raro, nada más entrar al ojo. Español. ¿Cómo lo has sabido? Ahora, luego, cuando pases por la opción de quitar el texto a voz, déjalo en desactivado y se quita. Modo de subtítulos. Texto a voz. Desactivado. Ahí donde pone desactivado, lo deja ser desactivado. Pero ya está, está desactivado, no sé. Modo de subtítulos. Y en la siguiente opción, ya no. Tamaño de subtítulos. Yo, cállese. Vale, gracias. Micrófono abierto. No, pulsar para hablar. Vale. Bueno, ¿qué coño? Sí, pulsar para hablar está bien. Estamos hablando por aquí. Me lo tengo que cambiar, es verdad. Juego multiplataforma, así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, da igual al final con quién juguemos. Puedo omitir mi cuenta, ¿no? Me la pela. La puedes omitir por completo. ¿Esto es la historia? Sí, 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 sí. Mírate el vídeo. Es la polla. O sea, no se me ha quitado la cara de ronto y de risas en todo el rato que he estado. Súper tierra. Nuestro hogar. Prosperidad. Libertad. ¿Qué hay? Democracia. Huele a libertad, chat. Hola. Pero la libertad hay que ganar. ¡No! ¡Santa libertad! ¡No! ¡Santa libertad! ¿No te suena? Escenas como esta se repiten por toda la galaxia ahora mismo. Tú podrías ser el siguiente. Así es. A no ser que tomes la decisión más importante de tu vida. Demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre. Únete a los Hell Daider. Esto es una alegoría del fascismo. Pero vamos. Grabando en mitad de la masacre. Descubre formas de vida exóticas. Y reviéntalas. Y propaga la democracia gestionada por toda la galaxia. Sé un héroe. Sé una leyenda. Sé un Hell Diver. Me estoy partiendo la polla otra vez. Es la polla. Solo democracia, chat. Ay, Dios. Lo atienderé ahí. Me encantan las cifras. ¡Uh! Casi nada. 18,7 de media. Por oferio del patriotismo. Hay un poco de vídeo en tu testosterona. Muchas gracias por el subpol. Un poquito, ¿eh? ¡Yeah! ¿Dónde está el alcohol? Liberar la galaxia. Aplastar bichos. El sueño de todos los niños. ¡Vamos! Esto es tutorial, ¿no? Asumo. Sí, sí. Ahora mismo vas a entrar. ¡Wow! Sabía yo que se iba a pasar. Ahora como he terminado es el tutorial, la voz. O sea, me flipa. ¡Wow! ¿Dónde está la sensibilidad del ratón, por favor? Aquí. 0,07 y vas y, cabrón. Aplica. Vale, algo mejor. ¡Madre mía! 0,03. Sí, sí, claro, Julio, coño. Obvio. ¿No hay botón de saltar o qué? Punto de referencia en el mapa. Ah, vale. Oh, oh, qué chido. Facilitando ubicación oeste. 100 metros. ¿Y el punto? Ahí. Oye, ¿no salta? Me matas, eh. Gánate la capa de Helldiver. Bienvenido al entrenamiento Helldiver. Tu instructor te espera ahí delante. Por favor, avanza. ¿Esa barra qué coño es? Mi estamina. Entiendo. ¡Atención! Soy el general Brasch. El héroe que era más veterano y curtido de Supertierra. Y no se me impresiona. Es que ya solo... Oye, solo que la tierra se llame la Supertierra, tío. ¿Sabes? Es como la Tierra normal, Chad, pero super. ¿Cómo C para agacharse? ¿Estamos fumados o qué? Imagino que se podrá cambiar después. Yo me quiero cambiar un par de cosas, sí. ¿Cómo cambio...? Las tech. Aquí. ¿Y para qué se usa el control? El control es que se utiliza. Abrir lista de... Y se va a utilizar mucho. ¿Más que agacharse? No puedo. Es que no puedo. Sí, sí, sí. Me lo pongo a la C, me la pela. Y no puedo no agacharme. ¿Qué cojones? No puedo no agacharme al control, tío. Es ilegal. Tirarse al suelo. Este sí que debería ser la C. Escalar espíritu. No hay salto, ¿eh? Me matas. Saltar en picado. Vale. Arriba, abajo, tal. ¿Y la E para qué se usa? ¿Para nada? Ah, porque aquí está el combate. Mierda, aquí se usará la E. Vale. Interactuar. Puf, gracias. Si no me dejaban eso, me jodían vivo. Para nada, rápida. Pum, pum, pum. Steam rápido. ¿Qué es un Steam? Tú sigues haciendo el tutorial. Pero necesito cambiarme mis cosas. Vale. Bueno, por ahora la Q me gusta. Vale. Wait. ¿He guardado las teclas? Sí. Vale, vale. Estoy bien. No, 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 no. Se desliza, pero un poco pocho. Vamos, bro. A ver, ponme unos enemigos aquí. Haz para tirar tal suelo. Creo que ya estás preparado para nuestro simulador de combate realista. Ya llegó y ahora es la verdad. Pero, ¿qué cojones? No levantes la cabeza. Holy shit. Un buen test, ¿no? Tú no levantes la cabeza. La simulación es la simulación real. Ahora, activa de una vez el simulador de lesiones en combate. ¡Ah, Dios mío! ¡Oh! ¡Aprieta los dientes, soldado! Simulador de lesiones. ¡Ah! Recoge steams. ¿Dónde coño hay steams? Ahí tiene los steams. ¿Qué son? Pero... Esto es fascismo. Primero te dan una de Kali y luego te dan una de Kali. Ya. La V para curarse. ¡Uf! ¡No como nuevo! Ahora, espabila, pasas a inventarse a la de Kali. También uno declara. Recluta. Ahí lo tienes. ¡Ajá! Toma, Perron! Toma libertad... Eh, no tengo balas. Coge el arma y enséñale a ese bicho el simulador. No tengo balas. Eso te va a pasar… Creo yo que eso te va a pasar bastantes veces durante el campo de batalla, o sea. ¿No tienes balas? Toma libertad, Karon. No tengo balas. Toma libertad ¡Pah! ¡Qué guapo! Por supuesto ¡Como me alaban! ¡Libertad! Están a tu disposición Usa una estratagema Para deshacerte de esos bichos Pero antes asegúrate de retroceder Un poco ¿Como es la estratagema? Necesito suministros Pero ¿Dónde está el menú de estratagemas? ¿Aquí? Yo creo que te lo has cambiado Y le has puesto doble Q Ah, es muy posible Es muy posible Ay, que me muero Vale, entonces ¿Y la otra Q qué es? Ah, de comunicación ¿Qué? Quita, quita ¿Qué cojones? Vale Ajá, aquí está esta Q Que es marcar y tal Esto va a ser aquí Obvio, cabrón Ya iré poco a poco ajustando todo No, no Lo tienes en algún otro lado, ¿eh? No, está ahí Ataque Lo que pasa es que he activado algo De regalo Ah, no Ahí va el ataque Allá va ¡Oh! ¡Sí! Es navidad En la supertierra Por eso te lo ponían en el control El tema de las estratagemas Para que lo tengas más a mano Cuando quieras lanzar una No me gusta No me gusta Necesito agacharme Un verdadero camarada Un vínculo forjado en combate Que no se puede reemplazar Hasta ahora Esta es tu verdadera lección En cualquier momento Tu compañero puede morir De una forma trágica Ahora Utiliza la estratagema refuerzo Para que otro Helldiver ocupe su lugar Ah, pero es que me las está dando Uy La estratagema no me deja elegir Simplemente pulso y me sale uno Sí, pero hombre Este es el tutorial, claro Ah, pero tengo que tirar esto Se me olvida ¡Refuerzo! Me falta un botón de saltar, eh Yo que tú no me quedaba ahí abajo ¡Pum! Cae del cielo y revienta Y puma Aprendí la lección, gente ¡Oh! Esto es más libertad aún, ¿no? Estás tú el arma que sujetas Y dos mil megatones de explosivos En la órbita cercana Eso es Y la tres nada, ¿no? Te aviso Antes de que le sigas Los cargadores Cuando recargas el arma El cargador se va al suelo Este lleno o este vacío Vale, como en la vida real, ¿no? Correcto O sea, si te fijas abajo a la izquierda Te pone el número de cargadores Que tienen de cada arma Vale A ver A ver que vengan esos bichos Les voy a enseñar La auténtica libertad ¿Y cómo es el aparato que tengo? Voy a apurar, gente Fíjate en el icono del cargador Que se va vaciando Ah, se va vaciando No me dice el número, ¿no? Simplemente Está eso Eso va a pelo Ah, me tengo más ¡Ah! Si tengo aquí munición ilimitada Ah, no No, se acabó ya Ah, pero tendría que lanzar Una granada para cerrar aquí Ahí va ¿Quiere este? Pues toda una libertad O me tengo que acercar igual ¡Ah! Esos bichos descerebrados No había ninguna posibilidad Estoy acostumbrado a recargar Después de tirar dos tiros Por cualquier juego de pelea Que exista Bueno, de Shalom Pues aquí cuidado con eso No se te ha fijado antes Un cartel que había por ahí Donde estaba el compañero de cartón Sí Que decía Si el rayo es azul Como este Son suministros Si el rayo es rojo Huye ¡Bien, de hecho! Ahora Usa la estratagema Para abastecimiento Para conseguir más munición Pero Esas estratagemas estas ¿Cómo se consiguen? Bueno, ya no me lo dirán La musiquita, tío Es todo muy family friendly A ver ¿Qué hay más amigable Que la libertad? Y la democracia Como todo ya Vale Necesita desesperadamente Liberarse de la plaza de Terminidos Activa ese terminal Necesita liberarse Uy, que me muelo ¿Ya está activado? Tiene que hacer una cosilla Ah Como le gusta esto de los códigos Se copia de Fortnite Se copia de Street Fighter Se copia de Street Fighter Esa es la bandera de Super Tierra Recluta Colócala en la zona Aquí ¡Pum! Y ahora hay que defender esta bandera Con nuestras vidas Porque es más importante, tío Primero saluda No jodas Sí, sí ¡Cuidado! ¡Cuidado! Quieren la bandera, chat ¡No! No se llevarán mi bandera Si disparas en movimiento Tienes muchísimas menos precisión Sí, bueno, eso lo entiendo Pero tampoco quiero que me peguen Una hostia en la cara Acuérdate que puedes correr Tirarte al suelo Lanzarte en plan en plancha Gente, es que una mano es poco Hay que saludar con las dos ¿Y qué? Vulnerable Y a esto Como los elegí Por fin Ya estás preparado Para la más cruda ¿Cuál era el... Aquí La guerra galáctica Libertad Democracia Justicia Ahora todo está en tus manos General Atentro la simbología, tío Cambio Y corto Es un cohete lleno de personas en cápsulas, tío Sí Y ya está Y ya está No hay retorno Pero no es uno Es que mira al cielo Hostias Es que un cohete solo no podría repartir libertad, ¿sabes? Es que lo que me flipa... O sea, aquí estaba yo descojonado de la risa en plan maníaco diciendo Es que te han dado un tutorial de cinco minutos y te mandan a pegarte con brutos monstruos Es que es brutal Y es que así lo están haciendo en todo el planeta Pero en plan a saco, uno detrás de otro, tío Es que es vastísimo Me encanta la simbología ¿Esto qué es? Nombra tu nave, chaval Sí, sí, sí Eh... Espada de la humanidad Hostia, pero esto está muy guapo Yo he puesto mensajera del alba A ver... Patriota Hay muchísimos Patriota, gente Oh, ¿qué puede haber por aquí? Del destino, del Estado Patriota del Estado Patriota del Patriotismo Let's go Let's go Lo guapo es que te la ponen en el lateral, tío En el lateral de la nave lo pone Ojo, atento Atento al resto de la triogenización en la capa Según pasa el tiempo Estoy flipado El oficial de democracia te espera en el puente Te doy la bienvenida a la guerra galáctica Ah, se va quitando Es que se va descongelando, tío ¿Tu nave se llama igual? Es que es un pedazo de nombre Es que... Es que he visto lo del patriotismo Y he sido como, buah, adjudicado Despachos ¿Pero esto qué es? ¿Objetivos de qué? Uh Ah, esto es DLC y tal Bueno, compras Lo guapo es que se puede desbloquear absolutamente todo jugando No hace falta pagar un puto duro, tío La super tienda Hijo de puta No es una tienda, tío No, no Vale Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Pues ahora deberíamos agregarnos Yo no te tengo el Steam Yo no te tengo el Steam Digo, amigo ¿Está por Steam esto? O sea, lo va a coger por Steam Abre el mapa galáctico Debería, ¿no? Llevarnos a la lucha Yo no tengo código O sea, yo no tengo Yo estoy conectado Yo no tengo... Es que te dan código de amigo aquí a través de Helldivers Si quieres te doy el mío Pero yo no estoy registrado Pero es que... Mira, dale social Dale a la O creo que es A la O Vale Y abajo te pone tu código de amigo Mira, aquí está lo de Steam Ah, coño Ah, pues no nos tenemos en Steam entonces Pásame, te agrego en Steam Voy, dame un segundo Eh... Hostia, han cambiado esto Qué mierda Amigos Tengo que pasarte como el enlace de mi página de perfil No, te vas a agregar amigos y te sale un número Ah, sí, me vas a estar Sí Eh... Amigos Ah, vale Te lo paso por Discord Vale Te voy a poner aquí a mano Hasta las 8 o así no podré Hostia, veído Igual tendríamos que haber esperado Tú tranquilo Que como este juego sea la mitad de bueno de lo que me espero Lo mismo a las 2 de la mañana seguimos jugando No porque me matan Ya, ya me sale la solicitud A ver Si ya has quitado la Q de comunicación Yo la pondría para que solo la tuvieras que pulsar una vez en vez de dos ¿Se puede hacer eso? Sí, lo tienes puesto para que le des Tengas que darle dos veces A lo que es A los dos estos Y a Piparra también A ti también te matarían A Piparra Fácil Fácil Más que nada porque le he dicho que luego le voy a dedicar tiempo Ah, esto es la... Esto está guapísimo Hostia, qué buenas opciones Cambia la escena, tú Perdón, no lo había visto Qué buenas opciones, tío O sea, puedes elegir cualquier comando Pero... Pero para que se haga esto, ¿sabes? Pues oye, agacharse Mantener Claro, se supone que cuando suelte se deja de agachar, ¿no? Tirarse al suelo, sí Vale Saltar en picado Vale, ¿cómo vas? Yo, yo estoy Ya te he agregado Eh... Unirse al escuadrón Coordinadas del destructor aliado recibidas Eh, hijos del... Pone Stave en la nave Ahí, ahí, ahí Llévame Salgo en una cápsula Enseguida voy Espérate, que no te veo El destructor aliado se ha unido al escuadrón ¡Bum! Patriota del patriotismo se une Tú, tú, dos naves Qué gordo Vámonos Qué increíble, tío Qué guapo, tío ¡Eh! ¿Cómo está? Ah, pero he venido aquí criogenizado por la cara, tío Hombre, claro Vale, vale, ¿cómo vamos? Pues hay que venirse aquí a la vaina esta Te voy a dejar que lo hagas tú Porque esto... No creo que pueda, ¿no? Ah, sí Te saldrán mensajes Sí puedo, sí puedo Sí, sí Te saldrán mensajes ahora de los que yo ya he visto ¿No? No lo sé Ah, bueno, no Son mensajes en plan informativos Te metes aquí dentro y te dice Si vas con el botón Yo no puedo manejar, eres tú solo Ya ves, pero para que lo veas O sea, puedes verlo Vale, vale, vale Puedes ver que todo lo que hay alrededor de la supertierra Está 100% liberado Está liberado Hombre, la democracia buena Y luego a la derecha donde los terminidos El sector mirin Es el más clarito ese Sí Pone que hay un 53, no sé cuántos por ciento liberado Y si te metes dentro ¿Ves que hay distintos planetas? Oh ¿Ves que hay distintos planetas? Uno ya liberado Otro que no tiene nada de liberación Y luego otros con distintos porcentajes Es que ¿Vamos a nivel 43 o a Oshaune? Eh, Oshaune no, el fácil Que no he jugado nunca Vámonos Y si te metes en Oshaune Tienes un montón de misiones De peña que también está, ¿no? Claro, el asunto es que esto es ¿Cómo lo llaman esto? Son misiones y campañas Creo que es lo que se llama O algo así No, pues la campaña esta Eh Si no hacemos todas las misiones De esta campaña No se va a desbloquear todo el Todo el planeta Ya Pero se puede hacer entre todo el mundo que hay, ¿no? Efectivamente Vale, vale, vale Con lo cual ¿Qué cogemos? He visto que hay Operaciones de paz Que hay Bombear combustible al Mbic Eh Propagar la democracia Esa, esa, esa Propagar la democracia del tirón, chaval Vamos a propagar la democracia Con armas ¿Todo listo para otra misión? ¿Todo? ¿Y cómo le doy yo listo? Eh ¿Cómo? ¿No fue posible unirse porque la sesión está llena? What Porque igual habría alguien Oh Las amarillas son campanas Las blancas se pueden Ah, campañas Las blancas se pueden unir Otro Pues dale una amarilla ¿Una amarilla de estas? Sí Eh Me sale solo operación de paz Pues le damos a la paz Ah Pero Uh, espera, espera Que he visto antes una operación de paz Que tenía lo de la democracia Aquí, aquí Toma la democracia Let's go Vámonos Ahí está, ahí está Vámonos Gente, todo por la democracia Si es que somos los más humildes Es que el nombre de la nave Tiene que estar ahí Es increíble Coordenadas de misión fijadas Guapísimo Vámonos Por aquí, ¿no? Aquí en algún lado Me alegro de tenerte a bordo ¿Aquí? Sereno Hablar con esta Hablar con esta Cada misión pone en peligro A esta tripulación Pero todo está aquí en su vida Encantado La frase La frase Su puta madre Habla con la otra La otra Joder, la otra Habla de una festividad En la que se dedicaban A pegar tiros Ah, mira Es aquí Es aquí Es donde Voy para allá Lol, qué guapo Nos ponemos juntitos En el mismo lado, ¿no? Sí, ¿no? Ah, vale Vale, vale Aquí izquierda Hay dos Y aquí hay otros dos Pues dale Será lo mismo, ¿no? Guapísimo, tú Vámonos Selecciona tu ubicación Del aterrizaje En el mapa de misiones Intenta evitar Las zonas peligrosas Sí, hombre Pero zona de extracción O izar la bandera, ¿no? Ah, no puedo Solo se puede ir A la zona de extracción ¿Dónde lo lanzamos? Tú ves mi este Ah, sí lo veo Sí lo veo ¿Dónde lo ponemos? Yo he puesto ahí Venga, va Yo justo al lado Ah, podemos caer Donde quedamos Qué guapo, ¿no? Selecciona el equipo Tengo equipo Y las estratagemas Vale, a ver Ah, no, ese eres tú Ah, vale Estrategma Ofensiva Suministros No tengo más Así que Y equipo La única arma que tengo La única pistola que tengo Y las únicas granadas que tengo La verdad Ha sido fácil decidir Uy, va Me he salido No, lo he sido yo creo Ah, la raga Escape tú también Sí Vale, ya estoy preparado Vale Preparadísimos Vamos, gente Por la libertad No lo hacemos por nosotros Lo hacemos por la libertad No somos más que piezas Engranajes En la maquinaria De esta gran supertierra Y de la libertad Y de la democracia gestionada La música me suena muchísimo Al Halo, tío Eh, puedes mover la cápsula Qué guapo Ah, pues yo no lo he hecho Yo, nada Yo un milímetro Robaré estas armas Por la libertad Yo también Alguna que haya por ahí ¿Qué es esto? ¿Una medalla? Gané una medalla Chavales Sí, buenísimo Aquí hay medusas No sé qué es eso de muestra común Pero te da puntos de algo Ah, no sé Eh, tú aquí ves una medalla Yo me llevo una medalla De aquí Eh, la he visto brillar Creo que leí por ahí Que todo se comparte O sea, que por eso Cero problema Ah, guay A ver, qué dice en el tabulador Uy, va, qué he hecho Tabular, ¿no? Vale, vamos Habrá que ir hacia aquí, ¿no? Hacia esta zona Habrá que ir a donde guizar La bandera de la supertierra, ¿no? Sí, pero porque no se me marca Eh, creo que tienes que darle clic Eh, darle al tabulador Le he dado Deja el tabulador apretado Clic derecho Ahora Ahora está la marca ahí, vale Ahí está Let's go Hemos aparecido como muy lejos Ya, puede ser que tendríamos que haber estado Oye, pero tenemos Nos hemos llevado una medalla Eh, ya ves Piénsalo Ay, qué guapo se ve realmente Eh, eh ¿Qué es esto? ¡Huevos! Oh, son setas de estas Las que echan humo ¿Qué pasa? ¡Qué guapo! ¡Más manzanarnia! Eh, bichos No puedo, estoy ralentizado Ya voy Tomad democracia, hijos de puta ¿Sabes cómo me voy a acercar rápido a ti? ¿Cómo? Ya voy Aquí estoy ¡Oh, no! ¿Y eso? Rocket jump, baby No me vean los bichos ¿Qué os pareció ese truco, gente? ¿Lo sabíais? Aquí Oye, los cargadores te gastan muy rápido, eh Tienes gente detrás, tú ¡Me muero! ¡Ah! ¿Detrás? Los steams La guardia de los steams Aquí Igual hay que irse a la zona de... La libertad La zona de extracción está ahí, eh Mierda, tío Es que gasto muchas balas Vale, esto que... Es esta zona, eh La que hay que liberar Sí, sí Aquí hay que liberar todo esto La que requiere un poquito de paz ¿Esto qué es? Muestra común Estoy cogiendo muestras Vale Vale, aquí hay bichos, eh A ver Subo aquí arriba Ah, pero están muerendo un hit Aquí hay un... ¡Alguien, tío! ¡No! ¡No tiene piernas! ¿Qué es esto? No, perdón Brazos Piernas sí tiene Uh, un monumento a la libertad ¡Lul! ¿Puedes saludar? Sí, yo creo que sí Prioridades A la B Saludar a la estate ¿Y lo de la bandera dónde es? La bebida se llama El sabor de la democracia ¿Y dónde es esto? ¡Oh, no! Este perdió la cabeza A ver, estamos en la zona, ¿no? A ver Ah, izar la bandera ¿Y dónde está la bandera? Ah, dale Eh, había unas banderas por ahí atrás Pero no sé Hay dos banderas izadas Espera ¿Cómo no es esto? Este es el punto O sea que... ¡Oh! ¡Lol! ¿Metralleta? ¡Ah, bandera super tierra! Espera, ¿cómo le doy? ¡Lol! ¿Por qué no puedo? Mierda Vale Aquí va la bandera La super tierra Ah, vale Que es como una bandera Ah, vale Joder, se lo dice el... Ahí está ¿Dónde la has tirado? ¡Uy, qué susto, coño! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Ole! ¡Eh! ¡Musiquita y todo! Me emociono, chat Perdónenme Me flipa lo despacito Vale, vienen los bichos ¡Vienen los bichos! Estoy muy ocupado aquí Saludando mi bandera Lo siento Vale, yo pillo la super metralleta Vale Yo cuando termine de subir la bandera Te echo una mano ¡Sube! ¿Igual ese es el final? Sí, voy Voy, voy, voy No pasa nada Tengo democracia para todos Y la bandera Vale, se está tomando su tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que O es que hay que estar al lado Igual hay que estar cerca Para que suba Eh, yo creo que sí, ¿eh? Igual hay que estar saludándole De hecho, ha bajado Igual hay que estar Saludar no creo Pero No, eso está cerca Ya te digo yo que sí Me gustaría que saludando Subiese más rápido Sí, eso sería bestial Gente, tengo la capa Como llena de venoso, ¿no? Escúchame, que nos quedamos Sin tiempo, ¿eh? ¿Hay tiempo? Arriba a la derecha Hay 34 minutos Mira, queda mucho tiempo Pero Pero Ándate No sé ¿Qué más habrá que hacer? ¡Flash! ¡Adiós! ¡Adiós! Me he metido la hostia Por la cara Le he dado la F Para flashlight ¿Cómo has hecho eso? Ah, es apuntando Es apuntando Hostia Le he dado la F Y te he pegado tremendo ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Ups! ¡No! ¡No! Que encima te tira al suelo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasao? ¡Ah! ¡Qué susto! Que se ha quedado ahí Para siempre Me has dejado ¡Ah! Me ha hecho una y quince Me ha hecho una y quince ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ha hecho una y quince No encuentro la lentilla Tío, soy yo En mi capa Cada vez hay más sangre ¡Ah! De la hostia Que me has metido ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, si no, hemos matado bichos Porque es sangre Misión completada A ver, esta misión Ha sido fácil, ¿no? Sencillito, ¿no? Facilito Ahora tendríamos que ir allí O buscamos más cosas A la extracción, ¿no? Tenemos que ir Ah, hay una cosa como mano derecha ¿No? Que no es la extracción Podríamos ir para allá A ver qué hay ¿Lugar de interés? Pues iba Vamos A mí me interesa bastante La verdad Estoy interesado En el lugar de interés La verdad Sí, sí ¿Me has visto este truco? Los pilotes estos ¡Ah, que me tropiezo! ¡Vaya tortazo, chaval! Es increíble ¿Qué es esto? Un trozo de bicho Las físicas son buenísimas Ya te dije Ya te dije que aquí la coña Es puro slapstick Ah, coño Pero si es donde hemos estado antes Buen punto de interés Digo Eh, eso es lo que yo tenía antes Pues sí Pues hicimos el punto de interés Interesante es Fue interesando Eh, fuego ¡Nos vamos a la extracción! Venga Ya no habrá mucho más, ¿no? Pues seguir interesándonos Ah, la luz Si mantienes la R ¿Puedes ponerla fija? ¿Cómo? Yo no Yo lo tengo cambiado ¡Hola! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué puedes...? Hola, que puedes cambiar La... La distancia... De... De disparo, tú Yo no entiendo que estoy cambiando aquí Sí, 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 sí Deja la derretada Con la rueda hacia abajo La puedes poner en auto En activado o en desactivado ¿Pero eso qué es? Y... La... La luz Y si le das una rueda hacia arriba Es a qué distancia... A qué distancia apunta Parece Ya, pero eso no lo entiendo 100 metros Ah, porque se va más para arriba eso Claro, como que optimiza un poco Eh... Aquí, aquí unos amiguitos La verdad Voy... Voy hacia ti Ah, hombre, no me han visto Pero eso no me va a impedir ¡Darles libertad! ¿Eh? ¿Suena... ¿Suena como democracia? Suena a democracia Ah, sí, sí, es verdad Es democracia Vale, vale, va... ¡Oh, Dios! ¡Hay más! Me dice que eran cuatro Chat, mirad ese truco Sigue saliendo, eh ¡Oh, Dios! Eh... No sé que me ha reventado Pero creo que ha sido tú No creo No creo No, ¿verdad? Yo no haría eso Vámonos, vámonos Viene mucha peña, eh ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo vas? ¿Me muero tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Estás conmigo aquí Me muero ¿Va en serio? Tengo cargador Casi ¡No tengo cargador! ¡Corre, corre, 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 corre! Eso que ha sido recargando cada dos tiros Básicamente Tengo una pistola de libertad Me quedé sin libertad Vale Estoy yendo hacia ti, estoy yendo Extracción ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ¿no? ¡Ah, que la estación es dentro de dos minutos! Pero que yo no tengo... Que yo no tengo balas Vete a buscarlas por el suelo, hijo mío Aquí una libertad No quedan bebidas Póngame una de libertad, por favor Me quedo aquí arriba ¡Oh! ¡Varas! Muestra común Muestra común Voy ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale ¿Y por dónde vienen aquí? ¡Aquí vienen! ¡Por delante! ¡Pero estos son muy bonicos! Estos pobres mueren de un hit Destructor aliado uniéndose al escuadrón Desplegando Helldivers ¡Nos desplegan Helldivers! ¿Qué viene por detrás tú? ¿Qué viene por detrás? ¿Dónde? ¡Ah, lo veo! Tiempo estimado menos un minuto Hay otro desacabrón ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? ¿Me ha dado un lanzallamas? Me acaba de dar muchísima libertad aquí, ¿eh? Yo no quiero ni irme ahora mismo. ¡No! ¡Me he quemado yo! ¡Me he quemado yo! Ha sido el guiri, ¿eh? ¿Ha sido el guiri? Sí, sí, sí. ¡Hijo de puta, me ha matado! ¿Me puedes revivir? No, ¿no? Morí en mi primera misión de la libertad. A ver, ¿cómo hago refuerzos? Tiempo estimado, menos 10 segundos. ¿Te han herido? Ya lo he tirado. ¡Ya vuelvo! ¿Cómo morí ahí, cabrón? ¿Me ha matado el guiri, de verdad? ¿O me ha matado la libertad? Yo creo que te ha matado el guiri, sí. ¡Hijo de puta! Me ha matado la libertad. Es que he tirado mucho… He tirado muchísimo. Mira, me está abrazando el cabrón. Va, me pide perdón. ¡Aaah! ¡No! ¡¿Cómo puede ser?! ¿Cómo puede ser?! ¡¿Cómo puede ser?! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíble! Es lo mejor que he visto nunca. ¡Que es el puto Julio! ¡Pero Julio, cabrón, déjanos jugar! ¡Hostias! ¡Hostias! El abrazo más peligroso de la historia. ¡Qué despoye, tío! ¡Oh, chaval, qué bueno! ¡Hostia puta! ¡Hostias! ¡Qué mágico, tío! ¡Es que encima el abrazo ha sido brutal! ¡Fam! ¡Hostia! Digo, me está abrazando el guiri y digo, ¡qué bonito, qué bonito! Y de repente hace la nave. ¡Ploosh! ¡Hostia puta! ¡Hostia, joder! ¡Qué tipo que no me he reído de esta forma! ¡Qué mamores! No, pero claro, por eso nos han soltado todas esas armas. De pronto teníamos ahí lanzallamas y movidas. ¡Oh, chaval, qué risa! ¡Pero entonces me ha matado él! ¿Cómo lo hizo? ¡Es probable! ¡Hostias! O alguna granada o alguna cosa. ¡No, me he muerto por el fuego, ¿verdad? O sea, yo estaba quemando los bichos y los bichos se han lanzado hacia mí y me han quemado, tío. ¡Me mató la libertad! ¡Hostia, qué bueno! ¿Y ahora qué hago aquí? ¡Nueva dificultad desbloqueada! ¡Let's go! Hemos desbloqueado fácil, o sea, esto era menos que fácil. ¡Y ahora hay cosas aquí! ¡Un abrazo, hombre! ¿Qué es esto? ¡Ya no me pido de ningún abrazo! Vale, ¿esto qué? ¿Puedo cambiar? ¡Mira, puede ser delgado! ¡Fornido! ¿Gesto? No tengo nada, claro. Ya, Kiwi, ya. Relájate, tío. A ver. ¡Oh, mierda! Claro, es que no tenemos nada. ¡Hay que desbloquear armas, tío! ¡Hay que conseguir armas! ¿Y qué es lo que me han desbloqueado ahora? ¿La personalización? Yo creo que nada. Yo creo que simplemente puedes acceder ahí. Helldiver. ¡Oh, y aquí donde estoy yo puedes adquirir estratagemas nuevas! ¿Dónde? Derecha. Gestión de la nave. Estratagemas. Claro, yo no he usado ni una. Uy, le puedes cambiar el nombre si no te mola. Está guay. ¡Bombardeo! ¡Oh! Pero claro, ¿cómo las desbloqueo? Tengo solo una desbloqueada. No puedo desbloquear realmente. Son las que hay. ¡Rifle anti... Antiequipamiento. ¡Oh! Este está brutal. Es un sniper, ¿no? En toda regla. ¡Uy, qué guapo! ¡Leal! Sí, sí, un rifle de francotirador. Mola. O sea, ¿viene con arma de apoyo, cápsula heavy? ¿Eso qué es? Ah, los atributos, vale, el arma. Claro, esto irá por niveles, ¿no? Al nivel 3, nivel 5, nivel 10, claro. Nivel 20, aquí nivel 5, tal, tal, tal. Vale, entiendo, entiendo. ¡Ataque aéreo de águila! Este me lo equipo. ¿No puedo? Lo que no hemos utilizado antes es el... El pedir ametralladoras y mierdas de esas, que yo creo que se puede mandar. Lo ha usado Julio cuando ha entrado, pero ya está. ¡Uf, bombardeo de Gatling orbital! ¡Oh! Hay muchísimas cosas, ¿eh? Ataque de precisión orbital. Ah, ese es el que hemos tirado, ¿no? ¡No, no, no, Julio! Déjanos aprender. Déjanos aprender. Sin trolearnos. Déjanos probar. Luego ya, tío, cuando ya sepamos, ya podéis unirnos. Pero ahora no. O sea, no lo tenemos desbloqueado. Podemos desbloquearlo porque tenemos pasta para ello. 1.800, ¿no? Pero no sé cómo va. Dándole a comprar. Ya, pero pone mantén pulsado. Pero yo le mantengo pulsado y se la pela. Mantén pulsado en comprar. Ah, vale, mantén pulsado en el comprar. Joder, tío, como pone... Pone mouse1, mantén pulsado para comprar igual, ¿eh? Que no, se da un botón de la puta compra. Uy, que puedes tirar una puta torreta con ametralladora. Mola. Ah, el Gatling. Oye, yo creo que antes que el Gatling mola más... Realmente tenemos un ataque aéreo muy tocho. Ah, vale, vale 4.000. Mira el ataque aéreo de águila. Ese es tocho. Tú, 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 ¿qué dices? Esto es una animalada. Yo prefiero ahorrar para el de águila, ¿eh? Vale, pues voy a comprarme yo la torreta. Vale. Y voy a sacar a este pájaro de aquí porque me está poniendo unos nervios. Ah, y el sniper vale 5.000, tú. Vale, vale, hay que jugar para desbloquear cosas. Es TNS, de verdad. Hombre, es que el águila... El águila de la libertad, tío. Exacto. Hombre, claro. A ver, ¿puedo mirar yo esto? Ah, yo no le puedo dar. Es una ave, no puedo robarte la nave. No puedo robarle el control. Me voy a pillar... Me voy a pillar el centilina con una ametralladora y así lo probamos, venga. Vale. Total, al final se puede desbloquear todo, que es lo más guapo, tío. Helldiver. Si Kuri no va antoando, irá en el contrario. Se va a transformar en alien. Eso no es muy de libertad, ¿eh? ¿Volvemos al mismo sitio? Sí, ¿no? Ahí había más zonas a las que traer paz. Oh, mira. Uy, ahora sale la nave. Ah, qué guapo. Podemos dirigirla a otro sitio, qué guapo. Eliminar a comandantes del nido. Realizar estudios geológicos. Más comandantes. Más comandantes. Pero eso es unirnos a gente. ¿O no? Esto es unirnos a gente, sí o sí. Pone uno de cuatro, asumo que sí. Ese. Entonces, aquí está. Venga. Operaciones de paz. Otro paso más cerca de una operación. Vamos a ver si hay algún otro. Claro, traer libertad será poner una bandera. Pon una operación de paz. A ver si hay algo para... Claro, esa operación de paz yo asumo que será matar a todo el mundo, porque entonces nadie se va a pelear, ¿sabes? Es probable. Es una forma de traer paz. Ah, vale. Es que dentro de lo de paz hay distintas cosas. Estudios geológicos. Ah. Activar bombas de E710. A ver, a mí lo de la bomba me suena a libertad. Sí, pobre, la bomba. Yo creo que bombas de extracción, ¿eh? Yo creo que... Ordenadas de misión fijadas. Extracción de vida, creo. No. Extracción de almas. A mí todo me suena, libertad. A ver. A ver. Esa es la zona de extracción. ¿Caemos cerca de la zona de las bombas o qué? A ver, peligro, presencia, enemiga. Ah, la cosita roja que parpadea es peligro, presencia, enemiga. Ah. ¿Dónde caemos, gente? A ver, ¿caemos aquí para recorrernos todo e ir a buscar todo o caemos al lado? Jodilen por culo a los enemigos. Vamos a caer al lado, ya está. Va. Toma, por culo. De hecho, si caes encima de enemigos, puedes mover la nave para caer literalmente encima de enemigos. Claro. Vamos allá, chaval. Es que el tono del juego es la polla. ¿Sabes? Guapísimo. Dice, consejos del manual de entrenamiento. No olvides hacer descansos si quieres que te recuerden como un cobarde, claro. Claro, ¿no sale Francia aquí? Mira, 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 en su cabeta. Me he cargado una rana gigante. Gracias. Me acabo de cargar una rana gigante, tío. Brutal. Es increíble. Mira, ¿ves todas estas manchas? Todo esto era rana. Todo este puré era una rana, tío. Oh, pobrecita la rana. Vale, se oyen bichos. Objetivo secundario cerca. A ver, ¿puedo pedir ametralladoras? Qué guapo, sí. Ah, no, reabastecimiento. Voy a scoutear. Ah, sí. De hecho, matamos bichos, pero... Ya. ¿Es por si hay algo ahí? What the fuck? Oye, vienen, ¿eh? Sí, lo he notado. ¡Ese es nuevo! ¡Ese tiene escudo! Cargador vacío. Vale, no sé yo si estamos como para cargarnos a toda esta banda. Vámonos de aquí. ¡Ah! Vaya torta. Vaya tremenda hostia, te has pegado. ¿Verdad? Tú también la has notado. La he visto, la he visto. Ah, y no se puede subir por aquí, ¿eh? Siguen viniendo, ¿eh? Estoy intentando pillar altura aquí. Como un pro. No puedo. No puedo más. Hay gente por atrás también, ¿sabes, Pit Barra? Sí, quizá deberíamos ir aquí a las instalaciones estas. Limpiarlas. Y ya preocuparnos de los que vengan por detrás. Que no son pocos. Vale, me voy a mirar atrás yo, ¿vale? Oído. Hostia puta. Vale, no puedo preocuparme yo solo de lo que hay atrás, la verdad. Voy, 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 voy. Hostia, no, sí. Toma, bro. O igual sí. O igual sí, porque por delante también hay que preocuparse. Vale, pues yo me encargo de aquí atrás. Voy a poner una torrena. Vale, la granada no salió como yo lo había planeado. Solicitando un sentinela. ¡Ay, va! Tú, tú, que están conmigo, hijos de puta. Sí, es que me han matado un poco. Bueno, me han matado. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? Pulsad. No puedo salir yo. Te voy a traer. Reforzando. Ahí estás. Última recarga. Hostia puta, qué buena granada, ¿no? Aprobada, desplegando refuerzos. Ah, te has matado tú mismo con una granada. Me he matado yo mismo. Tremendo. La democracia ha aterrizado. Vale, vale, vale. ¿Y qué hay que hacer aquí? Activar el terminal. El cual está... Ahí está el terminal. Ahí delante. ¿Será esto? No. Está ahí arriba, creo yo. Eh, piz barra, aquí hay un par. Voy. Vale, pero al menos son de los que mueren de una. Está aquí mi torreta. No te pongas en mitad de la torreta. Eso sí. Vale, voy a activar el terminal, ¿eh? Vale, te cubro. Aquí tienes municiones. Terminal. Si te hace falta, ¿eh? Y una muestra por la cara. Brutal. Voy a hacer la secuencia. Vale. Voy a mirar por aquí un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Hola, hola! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, hola, hola! ¿Eres la torreta esa tú? ¡Ah, es un puzzle! ¡Qué guapo! Está haciendo transferencias. ¡Hola, vámonos! Oye, la torreta va sola, ¿eh? Oye, la torreta está muy OP. Eh, hay que actuar la... ¡Ah! Habrá que activar esas movidas, ¿no? ¿La torreta sigue disparando o se ha quedado sin balas? Creo que se ha parado. Vale, activo una cosa. ¡Ay, D! Voy a poner... ¡Ay, no puedo poner otra! Le he quedado un minuto. No entiendo muy bien. Cuidado con eso. He pedido una ametralladora. Vale. Yo estoy activando las válvulas esas. Había más, ¿no? Sí. Voy a por la siguiente. ¿Dónde estaban? ¿Pero cuántas veces hay que hacer esto? Hay que activar las bombas. ¿Y dónde está eso? Gente, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? A ver... Voy a mirar a ver en el terminal qué pone. Ah, o es dejarlo así y ya está. Vale. Hay una activada. Pero yo no me puedo ni salir de aquí. Quiero que si no... Se tiene que poner verde. ¿Pero no puedo girar más? Es que a mí me ponía que estaba activada ya, ¿eh? Ah, no. O es que tengo que darle arriba en el terminal mientras tú haces esto. Espérate, a ver si va a ser eso. Me cago en la puta. Espera, espera, espera. Que no me puedo ni mover, ¿eh? A la E es algo. Me cago en el puto tutorial. A la E, a la F, vale. ¿Qué más? ¿Ves algo por ahí? No, aquí no hace nada. A ver. O sea, en verde no se puede poner. Oigo... ¿Y dónde están los otros? Ya no veo otras marcas. Voy a mirar aquí abajo. Ah, esto es... O sea, verde es amarillo, ok. A ver. Voy a buscar por aquí por los alrededores, a ver si viene más. Veo bichos. ¿Cómo los marco, tío? Uno, bravo. Dos, alfa. Uno, bravo. Dos, alfa. Vale, ya has dicho eso, amigo. Tiene que haber otros, tío. Eso estoy buscando. Aquí hay una especie de granja. Y no los marcan. Vale, tú estás por aquí. ¿Qué pinta tenía? ¡Eh, aquí abajo! ¿O no? ¡Ajá! Ah, coño. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Pues tiene que haber otro por ahí cerca. Me ocupo de esto. Que haga lo mismo. Vale. Que tenga la misma pinta. Listo. Mierda, he recargado. Y el otro... Yo le voy a estar aquí arriba. ¿Podemos reventar esto? Aquí, aquí, aquí. Aquí arriba está. Aquí, aquí, no muestra. Vale, ya está. ¿Y aquí qué? No lo sé. Estoy en el terminal. ¡Activar! ¡Ah, activando! ¡Vámonos! Ahí, extrae, extrae. Que no extraen nada. ¿Y eso qué es? Explota... ¡Oh! ¡América! ¿Qué has dicho? La libertad en TV 9. Extracción cuando quieras. Extracción cuando quieras. Vale. Pues, hombre, estaría bien ya, ¿no? Hombre, claro, para que no nos maten y eso, ¿no? Luego, la extracción está a tomar por culo, eh. Sí, hay que ir a aquel otro lado. Vámonos. Mira tú lo que hay ahí. Sí, mira esos bichos. ¡Pim! ¡Toma libertad! ¡Oh, oh, oh, oh! Chupa libertad, cabrón. Es posible proceder con la extracción. ¡Cuidado, eh! ¡Brecha de bichos detectada! ¿Estás viniendo? ¡No es que me acabo de pegar! ¿Por dónde será? ¿Por la derecha, izquierda? ¡Oh, oh, oh! Cuidado porque por otro también hay, eh. Pero yo diría de avanzar ya. Tiene una granada atrás. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad! ¡Corre, corre, corre! ¡Por la libertad! Oye. ¿Lo has marcado? ¿La extracción? Sí, esta es el punto azul. Ah, es aquello azul, vale. ¡Ah, me he cargado los grandes con la granadita! Tiro granada. Cuidado. Buenísimo. A los chiquitos esos me los cargo con la pistolita, tío. Con la pipita, sí. A un tiro están bien. Los mamones esos que hacen… Que tienen armadura y tal, esos sí que dan más bien. ¡Ah, si limpiamos los nidos nos dan pasta, eh! ¿Qué nidos? Los rojos. ¿El qué? ¿Esto? No, 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 no. Los nidos rojos donde hay enemigos. Vale, aquel sitio que hemos visto antes y hemos dicho mejor, nos vamos de aquí, ¿no? Exacto. Pero ya en la próxima, tal vez. Cuidado, aquí hay gente. Voy a activar lo de la extracción porque luego tardan siete años. Sí, sí, sí. Velo tirando. Ese por aquí. Y... Yo voy a poner aquí una torreta. Vale, ya vienen. Vale, tenemos dos minutos. ¿Quieres intentar limpiar alguna zona? Eh, vale. Como por ejemplo esta. Mi torreta está diciendo hola, buenas tardes. La torreta es automática. Eso está ratísimo, eh. Vale, vamos a limpiar. Pero ¿hacia dónde quieres limpiar? Por aquí. Venga, va. Tengo miedo de saltar. Recuerda no tirarte que antes no nos hemos partido la pierna. ¿Cómo me curaba? A la V, ¿no? Yo también. Ha sido tremenda hostia, eh. Sí, sí. Ha sido preciosa. Ah, mierda, no me quedan estimulantes. Qué bien. Esto que va... Estamos demasiado lejos para la extracción. Ah, vámonos, vámonos. ¡Abortando extracción! Gente, hago mi clásico rocket jump. Hostia, le he dado a él. Ah, no, no, no. Pues gente, no podemos liberar todo. La democracia habrá de esperar. No pega tanto, ¿no? Ah, vale, qué susto. Dios, este es grande. Pero mientras más grandes son... Más pesados caen. Aquí tienes una metralladora en el suelo, si la quieres. Nada, nada. Oh, oh, oh. Nada, nada. Me cargo a todos estos. La estación era aquí arriba, ¿no? Sí. ¡Ja! Aquí tienes munis. ¡Oh, Dios! ¡Hijo de puta! Vale, vale, te cubro aquí arriba ya. Vienen por... ¿Saben escalar o algo? No lo parece. ¡Ojo! Viene un pesado de estos. ¡Ahí tenéis, perros! ¡Mira, mira, mira qué bonito! ¡Pum! ¡Pesao! Ah, el pesado tiene más vida, el cabrón. No me quedan metrallotas. ¡No, no! ¿Cómo vas? Este arma tarda mucho en recargar. ¿Qué arma eres? Ah, la que te has encontrado. La petriadora. No, la petriadora que he pedido. ¡Eh, está aquí, está aquí! Qué susto me da que se vuelva a morir, tío. ¡Vámonos! ¡Piparro! La nave está aquí. Hay mucha peña, ¿eh? Pero la nave está aquí. Ah, vale, voy. ¡Uf! ¡Uh! Sí, a ver, asumo que... Que estoy aumentando de dificultad, Chato. Claro, no va a ser todo así. La música me mata, tío. Es buenísima. ¡Tun, tun, tun, tun! Es la hostia. Ha habido un momento muy tenso. Más tenso que el tango de un luchador de sumo. Y... Me he puesto a recargar en la ametralladora y me he dado cuenta que tardaba como 5 o 6 segundos en recargar mientras venía una arañira a comerme la cara. Y he dicho, sí. El mejor momento para recargar el arma. Pero es que igual te quedas sin balas. Poca munición. O sea, pocos puntos. Vamos a tener que limpiar... Hay que matar más bichos. Hay que matar bichos, tío. Hay que repartir un poquito más de democracia. Estamos siendo un poco cobardes para impartir democracia. Ahora pillamos todo. A ver, que voy fuera de aquí, tío. R, adquisiciones. Este juego es la hostia. A ver. En esta misión, los héroes de lo normal han tenido que sufrir... Nueva dificultad. Medio. Ah, vale. Es la tienda, tío. Vale, adquisiciones es la tienda. Vale, hacemos otro directamente, ¿no? No tenemos muchos puntos. Digo yo. ¿No podemos comprar todavía armas nuevas? ¿O cómo va eso? ¿Es una adquisición de nuevo? ¿O qué no? No, eso es la tienda. ¿Bonos de guerra? No, eso era donde estábamos antes, ¿no? Aquí. No. Aquí. Gestión de la nave... Escúchame, escúchame. ¿Qué? Tenemos... Nos han dado medallitas de estas... Mira, dale la R. Ah, seis medallitas. Y si te metes ahí donde pone progreso el bono de guerra... En bonos de guerra. Anda. ¿Esto es una skin o es un arma? Es una escopeta, ¿no? Estos son armas, skins y movidas que te puedes ir comprando. Oh. Me voy a pillar la escopeta por cuatro dólares estos, ¿eh? Por cuatro medallitas. Oye, yo igual me espero para tener ocho porque aquí hay algo muy tocho. Pero tienes que gastar ocho medallas para desbloquear todo eso. Ah, gastar ocho medallas. La primera página. Y luego la segunda página. La primera página entera no, pero ocho sí. Sí, es como el Fortnite, básicamente. Uy, está bastante guapo, ¿eh? Esto está muy bien. Un chip. Ah, un chip. Cien monedas real, ¿eh? O sea, es moneda de... Hostia, qué bien hecho está esto entonces, tío. Vale, ¿tú te has pillado la escopeta? Sí, señor. Pues si es que no hay mucho más para elegir, la verdad. Espera, espera, voy a pillar yo también. Uy, y el gesto este de aplaudir y el chip ese. Ah, va. Y luego hay que gastar exactamente dos más. Correcto. Pues mira, voy a pillar... O sea, cuatro más, ¿no? Sería... Voy a pillarme el traje, así nos distinguimos. Ah, no, el traje no puedo aún. Pues el chip y luego el traje. Pima, vámonos. Yo he pillado la escopeta, el chip y lo de abajo a la izquierda, que es el tío aplaudiendo. Hace muy divertido. Y luego pillar el traje. Vale, estoy ready. ¿Vas a ir con la escopeta? No, yo iré con el fusil. Porque si tú vas a pillar la escopeta, claro, no vamos a ir los dos así. Siempre me gusta mucho ir en plan Rambo con la escopeta. Pa, 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 pa. Hostia, qué guapo. No hace falta ni que entre. Yo veo lo que estás haciendo desde aquí fuera. Qué guapo. Hostia, joder, tío. Lo están haciendo todo bien. Sí. Está muy bien. Ah, por cierto. Por cierto, no te lo conté el otro día. Nahuyo la chupa mogollón. Que no, no. Te le dio Nahuyo. No te dije el otro día de... Por lo visto, la gente empezó a decir han metido un bicho volador en el juego. Y salió el CEO a poner un tuit diciendo todo eso es propaganda de la gente que está en contra de la supertierra. Todo el mundo sabe que los bichos no vuelan. Hashtag lies. Hostia, qué bueno. Todo bien, tío. Todo bien. Es increíble. A ver, erradicar enjambre o subir datos de cápsula de escape. Erradicar enjambre, cabrón. Tenemos 15 minutos, ¿eh? Facilita. Vámonos. Nos sobra tiempo. Vámonos. No seré yo quien te diga que no. Erradicar enjambre, ¿sabes? Es como que es la mejor forma de que haya paz. Claro. No puede haber paz si no hay gente discutiendo. O sea, no puede no haber paz si no hay gente, ¿sabes? Si no hay gente discutiendo. Si nadie discute, es paz total. Muy explosiva. ¿Y dónde está la otra que me he comprado? Un segundo. No me había comprado yo otra granada o no sé qué. ¿Era una granada? Creo que sí. Equipo. Yo no puedo cambiar nada aquí. Oh, se me ha caído el juego. Y a mí. GG. LOL. Ok. El juego este es de Play. Bueno, pues volvemos a entrar. Abro otra vez. Sí, sí, abro otra vez. Buen crasheo múltiple, ¿no? Sí. Creo que he crasheado yo y te he arrastrado a las profundidades. Puede ser. Voy a cerrar todo lo que tengo en el PC. El juego está hecho con ayuda de Play. Antiano. Como el Bloodborne. Claro, o sea, son distribuidores. Bueno, al menos lo han puesto en PC, ¿sabes? Ajá. ¿Sabes quién más es de Play, Bloodborne? Bueno, sí, pero a mí... Eso me la pela. ¿Sabes quién más... En qué juego estuvo Play también? En el Ratchet y Clank, precisamente. Sí, claro. Cabrón, pero porque es IP de Play. Claro, es insomnio acá, además. Sí. Trabajando con Play a saco. Vale, ¿cómo vuelvo a ir con la O? Yo ya estoy, ¿eh? Tú dirás. Vale, estoy entrando. Vale, recién descongelado. Se copia el maro DC y mods, tío. Todo lleno de crasheos. Tú me avisas y le doy a unirse. Me uno yo al tuyo. Así lo llevas tú. Vale. ¿Y cómo...? Allá voy. Ñum. ¿Dónde me llega la notificación, se supone? Nada, ahí estás. ¿Cómo estoy? ¿Has entrado? No, me he unido yo. Me he unido yo. Por la cara, sin preguntar. Bueno, ¿qué has hecho tú antes? Fuera de mi nave. No, yo creía que había pedido unirse. Qué va, qué va. Prueba aquí a ponerte el arma. Ah, es verdad. Voy a ver. La granada. A ver si no va a ser que no me la he... Claro, igual es que no la has puesto ahí. Igual es que no la he comprado, ¿sabes? Aquí puedes ver el estado actual de la guerra galáctica. Ahora me está contando todo el rollo. Igual es que no me la he comprado. Tú decís dónde. ¿No te has llegado a comprar? Nice. Nice. Me he gastado la pasta en el pavo aplaudiendo. A ver, yo voy eligiendo un sitio aquí para liberar. Eso es. Entonces tú ves el mundo conforme lo muevo yo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si hago así? Me vuelvo loco. Vale, a ver qué hay aquí. Joder, que sí, cállate. Hostia, tú. 40 minutos. Igual se han fumado un porro aquí. No, es que es lo que nos dan para terminarla. Las otras también eran de 40. No, eran de 15, ¿eh? Ah, mira, bonificación por completar misiones. Una, dos medallas, cuatro. No entiendo muy bien. Un solo triunfo más. Ah, pues sí. Claro, es que en esa misma operación hay dos misiones. Si hacemos las dos misiones dentro de la misma operación, nos dan más pasta. Ok, pues hacemos las dos aquí ahora mismo. Por ejemplo, evacuación de emergencia. ¿Tendremos que salvar a alguien? Seguramente. Evacua los civiles. Hay que evacuar a los civiles y luego ir a por... O vamos a purgar y luego liberamos a los civiles. Exacto. Es que lo de liberar gente tampoco siento que esté dando mucha democracia, ¿sabes? Hombre, si son muy demócratas... Salto SL realizado. Cápsulas gel preparadas. Cápsulas infierno, ¿eh? Guapísimo. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos, gente? Espérate, que no puedo hacer nada. Ah, vale. Destruido huevos... Eh, ¿qué es esto? Objetivo táctico opcional. Destruir la estación de investigación renegada. Ojo. ¿Hacemos eso lo primero y luego ya nos vamos a hacer cosas? Vale. No, no, no. Escúchame. Mira mi ratón, ¿vale? Mira. Sí. Primero aquí, luego aquí y a la vuelta, pam. Vale, perfecto. ¿Esto qué es la extracción? Sí. Vale, sí. Vale, ¿y dónde caemos? Vámonos. ¿A un sitio que no esté en peligro? Como aquí. Voy a tirarme encima del huevo que he tomado por todo. Ah, pero tú no eliges, ¿eh? Elige yo el sitio. Ah, no, eliges tú. Oh, oh. Aquí eso no es muy demócrata. No, no. La verdad es que no. A ver, es democracia gestionada. Gestionada por ti. Claro. Ahí vamos. A romper muevetes. Durante la misión de la sección se ve el día de día, el lado de día y el lado de noche del planeta. Qué guapo. Tío, lo estamos haciendo todo bien. Chao, chao, hago algo, eh. ¡Pum! He caído encima de un bicho. Nice. He caído encima delante y si caes. Hostia, hay válidos aquí, ¿eh? Que no están muy contentos. Eh, ahí tienen unos orejotas. ¿Cómo vas? Dios mío, ¿qué es lo que tienes ahí al lado? No lo sé, pero me da miedo. Eso sí, la escopeta se están cargando de él sin ningún tipo de problema. Lo estás tirando como muy lejos, ¿no? ¡Au! Hostia, ¿cómo saltan? ¡Oh, Dios! Vale, que hay dos. ¿Cómo vas? Estoy muerto. ¿Has muerto? ¡Oh, gollón! ¡Socorro, socorro! Tienes que tirar un refuerto. ¿Cómo lo tiro? Tienes que sacar la estrategia de refuerto. ¡A la democracia! Están saliendo de bajo tierra, tío. Son muy duros, son muy duros. Ah, ahí me duele la estrategia de refuerto. Vale, vale, vale. Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba. Tírala donde veas. O tírasela a un bicho encima. También me vale. A ver, puedes intentar caer tú encima. Ah, pues sobre todo el que tiene armadura. Lo intentaré. No, no he podido. Fallé. Los putos de armadura esos, eh. Cuidado, que tengo una granada. Échate pa' atrás. Buah, te ataca a ti y me lo reviento yo por la espalda. Let's go. No tengo más balas, tío. Dime que aquí hay balas, porfa. Vale, sí hay. ¿Y esto qué es? ¿Una medallita? ¿Qué es esto? Ah, eso es lo que me he encontrado ahí antes. Rifle anti-equipamiento. ¡Oh, el flancotirador! Adentro más gente. Hay cuatro personas aquí, eh. Qué guapo. ¿Quieres el flancotirador? Vale. Eh, ¿cómo te lo doy? Pues no lo sé, chat. ¿Cómo se hace eso? Tiene que haber otro arma por aquí. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Espérate, dame un segundo. Voy a tirar un ametrallador aquí. Cuidado. Y lo cambio. Vale. Uh. Ven antes de que escogear el guiri. Ven, ven. Vale. Toma. En el suelo. ¡Bam! Porque se llama anti-equipamiento. Ey, ¿cómo se apunta? No puedo apuntar. ¿Dónde está el nido? Está ahí a la izquierda, ¿no? Oye, porque no puedo apuntar, tío. ¿Cuál es la mira? ¡Oh, Dios! Eh, no tengo ni idea. ¿Julio? Porfa. A lo mejor con el... Oh, a lo mejor dejando la R apretada puedes elegir la... No he probado y aunque le ponga al máximo no me hace ni puto caso. ¿No? Unas bombitas de democracia, ¿no, Willio? Muchas gracias, tío. Unas bombas de democracia. Dale a la rueda al ratón para ponerse en primera persona. ¿Qué me estás contando? No, que mi rueda al ratón recarga. ¿Va en serio eso? ¿Cómo me pongo en primera persona? Tengo miedo. Me van a matar, tío. Vienen bichos. Voy. Modo apuntado. Alguien se lo han cargado. No puedo, tío. No puedo. No tengo armas. No, claro que lo tengo cambiado. Acaba de caer el pana. Vale, está aquí. Oh, Dios mío, tío. Es que son... ¡Ay, no! Tienen armadura los mamones. Oh, Dios mío, todos los gordos. A la S. No puedo. La S es ir para atrás, tú. ¡Eh, tengo una metalleta de nuevo! ¡Eh, compa, te mueres! ¡Le machacó un cargador entero y no se muere! ¡Está cargando! ¡Pero cuánta peña ya que es! ¡Hay un dron con un láser, tío! El dron me ha reventado a mí hace un momento. No sé si lo manejará alguien. Este mamón... ¡Uf! Voy a pedir refuerzo, ¿eh? ¡Mierda! Estoy jodido, ¿eh? ¡Adiós! Me han matado. Pues no sé cuánta gente revivirá eso. Supongo que a uno. ¡Oh, me ha traído! ¡A los dos! ¡Nice! ¡Oh, me ha traído! Me lo he puesto en cinco, pero no me hace ni un puto caso. ¡Ah, a punto le cojo! ¿Qué ha pasado? Es que el tío este ha puesto minas por el suelo y me las estoy comiendo. ¡Ah, vale! Ya veo. ¡Buah, pero esto es súper incómodo! ¡Qué mierda! Lo tengo que cambiar. ¡Tengo un sniper ya! Si alguien me puede revivir... Voy. ¡Reportando! Vale, vale, vale. Vale, ya aparezco. ¡La democracia ha aterrizado! ¡Dios! ¡Pero...! ¡Pero...! ¡Vaya tirascazos, tú! Esto es bastante demócrata, ¿eh? ¡Pero no sé qué hay que hacer, tío! ¿Destruir eso o qué? Sí. Pero no así. ¿Qué está haciendo el Player 3 aquí? Me he cargado aquí unos pocos huevos. ¿Demócrata? ¡Dios! Nos falta bastante ahí, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hitboxes! Quedan huevos por ahí en algún lado seguro. Quedan huevos por ahí en algún lado seguro. Quedan huevos por aquí. Vale, aquí. En esto y yo. ¡Ya está! Trajimos la democracia a este nido de mierda. ¡Guau, chaval! ¡La huevocracia! ¡La huevocracia! Vale, ¿dónde está el siguiente nido? ¡Me cago en su madre! La madre que lo trajo nos ha matado a los dos. A mí no me ha llegado a matar, pero no me acuerdo cómo me curaba aquí. Con la V. ¡Me cago en la puta, tío! 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 ¡Ah, listo! Alguien la ha invocado. No sé yo. ¡Suelta! ¡Stop! ¡Oh, Dios mío! Voy hacia ti. ¿Dónde hay huevos? ¿Ahora mismo va para destruir? No lo sé. Yo creo que ahora hay que irse aquí. Hay que irse en el mapa. Hay que irse al otro lado, sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy hacia vosotros. Estoy yendo hacia el punto que hay que pillar, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también. No me fío de la peña que hay aquí. ¡Dios! Castigadora. Esta es la escopetilla. Me la voy a llevar. Ya que tengo la escopetilla. Está todo lleno de minas del pavo este. La madre que lo parió. ¡Ya! Es que, joder. No sé que estoy aquí activando, la verdad. Pero pinta bastante demócrata. Bueno, vale, repito. No sé qué, no sé qué he activado ahí, chat. Estoy yendo. ¿Qué es esto? Pa, 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 pa. ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasao? He encontrado una palm. Uy, va. ¡Joder! Lo cojo. Me lo voy a llevar para allá. Aunque tardo mucho, voy muy lento andando, ¿eh? Vale. No sé yo, me estoy acercando a la zona esa. Dios, esa zona es grande, ¿eh? Ah, no, vale. Aquí dice, busca proyectiles y cárgalos en el cañón de artillería. Vale, voy a cargarlo. Ah, vale, ya entiendo. Ya entendí mi arma, gente. Insertar munición. He encontrado algo. ¿Y ahora qué? Has hacibado antes un terminal, ¿verdad? Sí, no sé qué es. Tengo una muestra. Ganadictas, munición, let's go. Es una música, ¿eh? Creo que estoy a punto de liberar zonas. Vale, yo sigo cargando el cañón este, que no sé muy bien para qué es. Creo que es la esta, la que no es obligatoria, la opcional. Sí, puede ser. ¿Hola? ¿No le da? Gracias. Llevo tres. Hostia, la escopetita, cuidado, ¿eh? La escopeta mete. Hostia. Parece que no, pero la escopeta mete. Vale, ya está el cabrón este poniendo bombas. ¡Oh, Dios mío, la escopeta! ¡Ah! ¡Pero cuánta peña hay aquí! ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío, me están dando ellos la libertad! ¡No! ¡No! ¡Me he sacado! ¿Me revives, piparra? Voy, voy, voy. ¡Ah, esto es lo que estás haciendo! Voy, voy, voy. Te revivo. Ahí va, cago, estoy imbécil. Ahí va. Me han dado libertad, chat. ¿Qué me ha dado aquí? ¿Me quedo sin mis armas ahora o qué? Termina. Pongo esto. Voy yo a ayudar yo a esa peña, ¿eh? Que había una barbaridad de bichos muy loca. ¡Gente! Ahí va a hacer mi rocket jump. ¡Eh! ¡Han liberado la área ya! Ah, no. Vale. Iniciando sistema de artillería. Objetivo completado. ¡Let's go! ¡200 puntos! ¡Vámonos! Morí por la democracia, gente. No me importa morir siempre si es en nombre de la libertad. Corro hacia ti. Vale. Y el... ¡Hostia, el C3 ese, tío! Porque hay número... O sea, letra y número. S1, P2, C3, G4. Me acabo de sacar un logro con lo de pegarle una hostia a las cosas estas que escupen como una nubecita. Que es volar 25 metros por un poco de explosión. Guapísimo. Este tío tiene un montón de cosas automatizadas, ¿eh? Va loquísimo el cabrón. Dios, ¿y ese cañón? What the fuck? ¡Ah! Este arma es mía. Vale. Vale. ¡Vamos, cargador! ¿Esto qué coño es? ¡A la castigadora! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Oh, me muero! ¡No tengo balas! ¡Uf! Por la prosperidad. ¡Tío, es que estos cabrones saltan! ¡Dios mío! ¡No tengo balas nunca! Voy a... Uy, mi torreta se lo está pasando en grande. ¡Me cago en la puta! ¡Adiós! ¡Ah, que sigo yo! ¡Vale! ¿Cómo vas ahí, pipa? ¡Adiós! Más o menos. Es que estás solísimo, ¿eh? ¿Y esas granadas? Área asegurada. ¡Adiós! ¡Área asegurada! ¡Dios mío! ¿Pero cuánto hay aquí? ¡Papárate los crámenes que todo todo viene! ¡Las verás el día! ¡Es que no puedo, eh! Pero esto no está a nivelado aún. Hay que romper los huevos todavía, ¿eh? ¡Lanzar la puta granada! Ah, vale. No puedo. Escucha, es aquí donde estoy yo. Hay que romper los huevos. ¡Lo sé, lo sé! ¡Toma de sal! ¡Toma de sal! No puedo porque detrás de ti Tienes un puto ejército, mi parra Morid, huevos de las pelotas Un ejército no muy demócrata ¡Oh, Dios mío! ¡Me muero! ¡Tiraré una granada antes! ¡No! ¡Sí la ha soltado! No, no es una granada ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Me quedo sin arma ¡Adiós! ¿Qué es esto? Vámonos Vaya hostias ha metido este también Tío, ¿y el cabrón del 3? ¿Qué está haciendo? ¿Me va? Es un ataque orbital Acabo de tirar un ataque orbital dentro de los huevos ¿Y puedes lanzar un... Llamar a este... Ah, voy, voy Perdón Ah, joder ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Voy para allá! ¡Te cubro! ¡Oh, no, no los maté ¡Oh, Dios mío! ¡No los maté! ¡Aaah! ¡Me piro! ¡Hay un lanzagranadas! ¿Cómo vas, piparra? ¡Jodido! ¡Voy para allá! ¡Estoy contigo! ¡No, me muero! ¡No! ¡Te salgo, te salgo! ¡Levanta, levanta! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, me has pecado! ¡Qué cojo es esa esta! ¡Le estoy pegándolo, estoy pegándolo! ¡Le estoy pegándolo, estoy pegándolo! ¡Huye, huye, huye un poco! ¡Como, hijo de puta! ¡Como, hijo de puta! ¡Te feco de hostias! ¡Ah, Dios mío! ¡Tiene el escudo! ¡Como mamón! ¡Lo estoy matando a tollinas! ¡Me has matado a tollinas! ¡Oh, shit! ¡Lo he matado a hostias, tío! Pero si es que aún no hemos abierto la zona, ¿eh? No tengo munición. Eh, pero ¿podemos pedir suministros? Somos imbéciles. Yo creo que hay que pedir algo más que suministros. Te cubro. Voy a pedir un ataque aéreo. ¡Cúbreme un poco, piparra! Estoy pidiendo una metralladora. Es que tengo una pipa nada más. Es que aguanta cuatro segundos. ¡Ah, la artillería SEAF es a la que he cargado yo antes! Que son cosas de apoyo. He oído, gente. Tengo miedo, chat. Estoy yendo hacia ti. No sé si servirá. ¡Ah! ¡Me cago en mi puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Pero cuánta vida tiene esta! ¡Qué cojones! Creo que te he matado. ¡No! Creo que te he matado. Perdón. Seguramente. Pero, tío, es que somos... ¡Ah, mira! Es que el C3 este no sé qué coño hace. ¡Gracias! ¿Cómo va el tema ahí? No veo nada. Estoy cargándome huevos. Vale, a ver si te puedo cubrir yo un poco. Voy contigo ahí a los huevos, tío. ¡Dios mío! ¡Uno de los grandes! ¡Pero al menos viene a por mí! Me he puesto a cargar justo cuando apareció un bichardo. ¡Buah, pues estamos tú y yo solos aquí! Espérate, voy a huir para revivirte porque el otro no lo va a hacer. Es que iba a decir, intenta levantarme y ya estamos. Nos quedan cinco revivires nada más, ¿eh? ¡Ya no sé, no sé! ¡No, quita esto! ¡No, no, cuidado, cuidado! ¡Te voy a caer tú encima! ¡Da igual, da igual! ¡A mí no me matas! ¡Pero a ese cabrón sí! ¿Te has matado? ¡Pero es mal, tío! ¡La libertad no descansa! ¡Pero cuántas peñas hay aquí, tío! ¡No tengo balas para esto, eh! ¡Última recarga! ¡Dios mío, ¿pero qué es esto, tío? ¡No, joder! ¡Libertad, detesta! Voy a tener que traer cosas. Me quedé sin armas, tío. ¡Vale! Hay que avanzar como bien podamos. Voy a pedir restablecimiento. Reabastecimiento. No puedo avanzar, ¿eh? No tengo ni una bala. O solo en la pistolita. ¿Dónde estaban los huevos? ¿Los hemos matado todos? Yo creo que no. No, quedan unos poquitos. No, pero aún quedan, tío. Es que somos dos. ¿Pero es que dónde es? Ah, es aquí, adelante. Voy para allá. Voy a tirar mi centinela aquí. ¿Esto qué es? Vale, voy para allá. Vale. Vale. Dios mío, digo, bichos everywhere. Oh, viene uno de los gordos, tío. Yo aquí estoy con los huevos, ¿eh? Vale, estoy contigo. ¿Dónde están los huevos que faltan? Amigo. Cuidado con el bicho este. Uh, la torreta es god, ¿eh? Sí, la torreta es muy bien. Apenas quedan huevos, tío. ¡Ya está! Ya está. ¡Ya está! Tenemos que pirarnos de aquí. Dios mío, pero ya te digo que nos piramos. Ve al punto naranja, mi parra. Yo huyo, ¿eh? Huyo como un desgraciado. No, mierda, no tengo arma. Que oigo muchos bichos. Estoy yendo hacia ti. Ok. Hacia el C3 puedes ir también. Dios mío. Hay muchísima gente, ¿eh? Sí, se ha ido uno encima, el que más estaba ayudando. Dios. Eh, huye, huye. No, no, yo estoy huyendo, ¿eh? Ni miro atrás. Huye mogollón. Huye todo lo que puedas. Adiós, no. Mierda, me ha ralentizado esta mierda. El otro está haciendo cosas ahora. Pero, Dios, los que saltan son unos hijos de puta. ¡Mueva! ¡La democracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Estoy yendo para allá. Vale, aquí hay la de Dios. Oye, el drone ese está estúpidamente roto, ¿eh? ¿Dónde están? Están ahí donde hemos pingado en el... ¿Esto qué es? Un laboratorio, ¿no? Este es un laboratorio que hay que reventar. Sí. Hay que tirar ahí granadas, ¿no? Tira granadas. ¿La tiras tú o la tiro yo? La tiro yo. Tírala, tírala. Tengo espano de la libertad. ¿Se tira? ¡Le estere eso, tío! ¡Let's go! Buenísima. Cuidado, han tirado un ataque de estos. Me ha reventado. Ese tío es un hijo de puta, tío. Nos está reventando todo el rato, el cabrón. Pero que me he quedado en piezas, ¿eh? Bueno, se ha levantado por lo menos. Nos ha reventado los refuerzos. ¡Me presento al frente! ¡Qué caos, tío! Voy hacia el C3. Estamos limpiando esto porque es el bonus, ¿no? ¿Vamos a poder hacerlo? Solo nos queda todo. Ahí está. Pues ya está. No, área asegurada, pero eso no es el final, creo. Es posible proceder con extra... ¡Por Dios! ¡Me piro de aquí, tío! De verdad, tío. Las putas minas, de verdad. Me voy a la extracción. Que le den por culo a este tío. Te revivo. Putas minas, tío. Escúchame, ¿nos vamos hacia...? La extracción. La madre que lo trajo, tío. De verdad, qué pesadito con las minas. Ahora, vámonos a la extracción. Pues sí. Ah, pero no nos hemos cargado la... Me la pela, tío. No voy a entrar porque nos queda solo un refuerzo y el tío ese es un gilipollas. ¿Sabes? La verdad que un poco sí. O sea, se ha pasado sin ayudar toda la partida y ahora sigue jodiendo. Bueno, déjate. Pasadena y ya está, tío. Claro. Solicitando un arma de apoyo. Pide, pide. ¡Ah, ya estoy aquí! Zona de extracción. Vale. Yo también estoy aquí. El, el... Me tengo que arreglar cositas aquí. Solicitando extracción. Voy a poner por aquí una torreta, ¿vale? Ok. Yo voy a arreglarme a algunas cosas que tengo aquí. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde pueden venir los bichos? Yo creo que hay muchísimos ahora mismo con él y van a venir aquí muy pocos. Es el taburador. Mantener. Oigo bichos. Sí, los oigo. Buah, mucho mejor esto, cabrón. Por aquí. Pongo centinela. Cabrón, es saltando, ¿eh? ¡Sabor de la libertad! ¿Por dónde? Tiempo. Yo creo que es una torreta que nos tiene que proteger aquí ahora mismo. Un minutito. Nos vamos sin el tipo este, te lo digo, ¿eh? Hombre, claro. Ni siquiera está viniendo. Es que no lo entiendo, ¿eh? Te lo juro, no entiendo a este tío. El nombre de Chicken Derp le viene bien. Sí, sí. ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, está de socorro. ¡Wow! Los oigo por aquí, pero no los veo. Están aquí, en este lado, yo creo. Da, quemad, da, quemad. Por lo menos aquí hay unos poquitos. A estos mi torreto los pilla en cuanto aparecen aquí. ¡Tutututú! 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 ¡Eh, Zapata, qué! No conocía esta técnica de los aliens. Tiempo estimado, menos 10 segundos. Bueno, que se joda. La escopeta funciona recargando bala a bala. Hostia puta. Y si no las recargas todas, evidentemente no puedes salir. Están intentando venir. Ojalá no llegues, cabrón. Mira cómo corre el perro, eh. Frecuencia de aterrizaje del Pelícano 1 iniciada. Cuidado con... Entra directo, Piparra. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Entra directo. Estoy yendo, estoy yendo. Ah, que le va a dar tiempo y todo al cabrón. Entra directo, entra directo, entra directo. Pelícano 1 preparándose el lanzamiento de lanzadera en 20 segundos. ¡Ah, le va a dar tiempo, qué hijo de puta! El cabrón llega. ¡Qué cabrón encima, tío! Vale, nivel 15, el pavo, eh. ¡Ah, qué pavo! Ha llegado, tío. Hostia, chaval. Esta ha estado más complicada que la última, eh. Hostia, ya la ves. Hostia. Es que ha jodido mucho el mamón, tío. ¿Cuántas veces nos ha matado? He hecho el objetivo del cañón. Más 50 de experiencia y 200 créditos de esos. Está guay, está guay. Hemos hecho muchas cosas al final, claro. Hemos tardado aquí la vida. Claro. Dos estrellas. Como estas. 1.600 de 2.100. Bastante bien, ¿sabes? Por 400 puntitos. Comportamiento honorable. Nos hacemos la otra, tío. Para las cuatro créditos esos raros. Sí, sí, sí. Del tirón. Encima, el único que ha subido nivel es el chicken derp, tío. Qué hijo de puta. Me quedaría poquito. No me voy a comprar la esquina aún hasta que no consigamos los otros cuatro puntos. Dios, qué pesado está aquí, güey. La hostia. Fuera de mi nave. Esto es digno de aparecer en los registros. Que está en mi nave. ¿Cómo lo he hecho en mi nave? Dar una patada. Fuera de mi nave. No ha abandonado el escuadrón. Y sí, lo ha abandonado por su propio pie de gente. Ha sido el seguido. Lo he visto yo. De locos. Vale, a ver. Pillamos la otra, ¿no? ¿O qué? Le doy. Espérate que ahora sí que me voy a gastar la... Me voy a comprar la granada esta de fragmentación. La escopeta me ha gustado, ¿eh? A mí no. A mí cada vez que la he pillado me he muerto. Ah, sí que puedo pillar esto. Boom. Equipar. Qué guapo estoy aquí ahora. Vale, y a la siguiente necesito ocho puntos para esta vaina. Vale, la movida es... Apuntar en este juego está muy mal hecho. O sea, apuntar con mira. Entonces, vamos a poner... Vamos a poner... He puesto el cinco, así por poner algo rápido. Oh, oye. Tío, las muestras esas que encontramos por ahí... Sí. ...sirven para mejorar módulos de la nave. Por ejemplo, licencia de acceso a donaciones. En el despliegue, las armas de apoyo vendrán con el número máximo de cargadores. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, hay una mejora que cuesta 60 movidas de estas. Tenemos 17. Sí. Y si la compramos la mejora esta para la nave, te dice... En el despliegue, las armas de apoyo vendrán con el número máximo de cargadores. Es decir, cuando yo pido una metralladora o pedimos un rifle de anticipamiento o lo que sea, viene con el máximo de cargadores. Ah, qué guapo. También esta metralla explosiva reduce el descenso de daños en el centro de las explosiones causadas por estratagemas orbitales. Joder, ahí para todo. ¿Eso dónde es? ¿Eso dónde lo has encontrado? Aquí. Aquí, donde las mejoras de las naves. Hay una que te va a molar, que para lo del águila, que te ha molado a ti. Dice... El tiempo de recuperación de la estratagema del águila se reduce un 50%. Eh, pues ya la puedo pillar, eh. Puedo comprármelo. El ataque aéreo del águila. Eso sí, pero digo, lo que es la mejora esta, tenemos que conseguir las muestras. Ya. Eso es en módulos. En módulo de la nave, sí, en el número 3. Qué guapo. Oye, ¿y dónde está el dron? El dron es la polla. ¿Tiene que estar por aquí o qué? Licencia de acceso a drones. De acceso a donaciones. ¿A donaciones? No. Hostia, sí, sí, sí. Por la cara. Oye, esto no tenía... Es verdad, esto no tenía algo para Twitch. ¿Me suena? ¿Cómo? Que me puedo lanzar un... Me puedo comprar un lanzapepos. Eh... Perdón. Voy, 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 voy. Estaba mirando lo de las estas orbitales y movidas. De momento voy a ahorrar. Aquí ando. El lanzapepos está muy guapo. Ah, que puedo ir por mi cuenta y luego vienes tú y listo. Buenísimo. Objetivo secundario. Establece enlace ascendente de comunicación. Ah. Bueno, por ahora vamos a hacer el principal y luego vamos para allá, ¿no? Vale. ¿Quieres caer aquí en peligro, presencia enemiga aquí y limpiar esa zona? Aquí, esta zona. Es que eso nos va a dar más pasta. Ha dicho que sí, ¿no? O si no, esto, mira. Detener la emisión ilegal. ¿Hacemos eso, el táctico opcional y luego vamos al secundario y luego al principal y ya terminamos todo? Sí. ¿O principal y secundario? No, no, yo lo veo bien ir ahí. Vale, perfecto. Lo primero de todo, me he equipado el águila, ¿vale? Para tenerlo más a mano. Me voy a equipar la granada nueva. ¿Qué he hecho? A ver. Eh... Sí, estamos. Ahí vamos. La música es... ¡Ebis! Es la polla. Me estoy acercando mientras caigo, porque puedo. Muy bien, bichos. Estoy listo. Oye, ¿y las balas y tal es con lo que me he quedado del anterior partida o cómo está el tema? Ah, bueno, aquí no hay bichos, claro. Esto es otra cosa. Igual aquí hay gente. Aquí donde estoy yo hay bichos, ¿eh? Ah, sí. Le di en la rodilla a ese bicho. No podrá ser aventurero. Es el de los tochos, ¿eh? Y hacía yo que me aguantaba mucho, tío. Se ha caído en cabeza y sigue vivo. Hijo de puta. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Le voy a dar, ¿eh? Interactúo. ¿Para qué? Estoy en el terminal. ¿Pichos? Voy. Madre mía, escopetazo en la cara y muerto. Qué guapo. No de los hipertochos, pero sí de los tochetes. Sí, ¿no? Vale, aquí hay uno de los que encima llevan protección, tío. Voy. A ese mismo. Verdad, he gastado ahí mucho. Interactúo. ¿Qué? 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 No entiendo qué estoy haciendo aquí. Aquí hay mucho bicho, ¿eh? Joan. Un momento. Estoy. Tengo la señal al 100%. ¿Ahora qué? Ah, tiene que ser al revés, no al 0%. Aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hago, tío? ¡Ah! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero no sé qué hago. Le he puesto al 0%, pero no hace nada, tío. Activando terminal. Activando. Gente, que alguien me ayude. ¿Qué coño hago allí? ¿Qué coño hago allí? Chat, por favor. Mierda, ha gastado dos balas. ¿Y ocuparán el terminal? Es al 100%, pero lo he puesto antes al 100% y se la ha pelado. Sigue igual, se la pela. Ah, no, ya está. ¡Uf! Vale, vale, vale. Piparra, hay que ir para arriba, ¿no? Ah, no, primero. Encontré una muestra común aquí, ¿eh? Ah, primero hay que hacerlo de aquí abajo, si no, no podemos avanzar, ¿eh? Señalizando mapa. Sur, lejos. Sur. Aquí hay munición si quieres, ¿eh? Voy para allá porque tengo 0. What is this? Ah, barril explosivo. ¿Dónde? Ah, eso. Ah, eso. Vale, ¿nos vamos? ¿Dónde? Let's go. Hemos hecho aquí, hemos cortado la transmisión de terroristas. Nice. Oh, tío, tenemos que abusar un poquito más de esto, de la estratagema esta de los suministros, porque te dan muchos estimulantes de estos de curarte. Oh. Me acaban de dar dos por la puta cara. Es que apenas los gasto, me muero antes. Vale, hay enemigos justo en medio. Pero bueno, si hay enemigos, pues se les libera. Ya que estoy, si no te importa, voy a lanzar lo de pillar la metralladora. Vale. Y así ya voy con ella y que se vaya recargando el tiempo de uso. Y la tengo ya en mano. Vale. Vámonos. Es que me está gustando mucho la metralleta básica, ¿sabes? Sí, sí. Por la super tierra, chat. Sí, el asunto es que cuando te quedas sin balas, te hace falta otra cosa. Ya. Sí, básicamente por eso he pedido la metralladora ya. Que luego tarda en recuperar... ...el tiempo de uso. Tu, 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 tu. Eh, eh, eh. ¿Y esto? Hay enemigos. Hola, 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 hola. Un diamante. Hola, 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 hola. Munición, mogollón de munición. Bueno, acabo de echar un vistazo al mapa y aquí hay enemigos por un tubo, mi parra. Aquí hay una barbaridad de munición donde estoy yo, ¿eh? Hay un karate y una de munición. Es que la tengo a tope ya. Ya digo, pero para luego. Vale. No sé ahí donde hemos caído. Pero es a la izquierda, ¿no? Cuando tenemos que ir, hay una especie de... Sí. Pero es que justo antes había otro acceso de monstruos. Mira, aquí hay. Ese es el primero que quiere ser liberado. ¡Pah! No lo parecía. Vale, ¿cuál es nuestro objetivo aquí? Podré acercarme un poco y... No sé. Voy a intentar subir aquí arriba, tío. Voy a tirar la torreta. No puedo. Tiro la torre de aquí un poquito en mitad de espacio abierto para que pueda pegar tiros a gusto. Vale. Yo acabo de subir aquí arriba, bastante chill. Por atrás hay bastante peña. No puedo subir. No veo aún un objetivo claro para el águila de la libertad. Cuando lo veas claro, pa'lante. ¡Oh, Dios! ¿Y este hijo de puta? ¿Está o tu metralleta? Ah, no, vale. Qué susto. Vale, Piparra, ¿puedes hacer las cosas que dice la misión? No sé qué es. Si me das un segundo, que estoy viendo aquí... ¿Esto qué es? Ah, no, esto no es nada. ¿Qué habrá que hacer, tío? ¿Es donde estás tú? Activar el terminal. Ah, despliegue de SSD. Aquí va. Llamé al SSD. El buen disco duro sólido. Genial. ¡Ah! Subí a mi sitio otra vez, tío. Estoy muy a gusto. Venga, aquí te han traído el disco duro sólido. Lo tengo. Ah, gracias. Mi torreta me ha matado. Buenísima, ¿no? Está bien. A ver si me puedes lanzar ahí donde el disco duro sólido. Y aparezco directamente y lo cojo. Te lo tiro ahí, directo. Ya te he visto. Gracias, tío. Pa, 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 pam. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Ah, nos pueden esca... ¡Ah! ¡Pero qué pollo! ¿Qué pasa? Un tío acaba de atravesar el suelo para llegar donde estoy yo. ¿De dónde hay que llevar esto? Por la putísima cara. Pues no lo sé. Brecha de túnel de bichos. Brecha de túnel de bichos. ¿Qué pollas es eso? ¡Eh! Es momento de la libertad. ¡Socorro! Tiene gente hacia ti. ¡Va gente hacia ti! ¡He tirado libertad! ¡Me piro! ¿Qué tal la libertad, bichos? No sé dónde va esto, tío. ¡Hay más! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Te has caído! ¡Hay que ir por ahí! ¡Oh, buenísimo! ¡Eh! No sé qué hay que hacer, tío. Los bichos escalan. Los bichos escalarán. Pero ese cabrón no ha escalado. A través del suelo. ¡Hostia! Están rompiendo las vallas. ¡Eh! Eso ya enfrenté nuestro terminal. ¡Oh, oh! ¿Has intentado saltar? ¡Oh, oh! Sí, y no ha habido suerte. Joder, que pocas balas, tío. Vale, me ha pasado lo mismo. ¿Cómo vas? ¡Dios! ¡Espidemos las palas! Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, está aquí el terminal. ¡Digo el disco duro! Sí, sí. ¿Y qué pollas hago? No sé, estoy activando el terminal. Haz eso, haz eso. Vale. Cargando. Abre la escotilla. Le he abierto. Cargador. ¿Cuál? Solicitar SSD e insertarlo en la escotilla. A ver si está aquí. Terminal. Me ocuparé del terminal. ¿Insertarlo en la escotilla? ¿Qué escotilla, tío? Como no sé aquello de enfrente. A ver. Ah, coño. Con el click de la rueda sí que haces el zoom. Con el click de la rueda. Es aquí, es aquí, ¿no? Soltando paquete. Entregue el SSD. Let's go. Hay un montón de bichos aquí. Había. Cargador vacío. Solo tengo tres cargadores. Voy a tener que pedir. Pero bueno. No hay prisa. Oh, Dios. Vale. No sé si nos podemos ir. No, no, no. Vale. Ya está. Ahora. Una activada, vámonos. Ahora sí. Fuh, hay que irse hasta aquí. Pues a base se ve tocha, eh. 300 metros. Voy. Vale, vamos a pasar por donde tú has marcado antes. Señalizando mapas. No, veste. 100 metros. Ahí haría balas. Voy a lanzar un reabastecimiento así lejos. No, no, no. Que ahí donde tú has marcado antes había balas, ¿no? Nos reabastecimos ahí. Ya lo he pedido. Mierda. Cuidado, no te caigas encima. Tú, 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 tú. Ya no solamente por las balas, es por las granadas y los steams. Vale. ¡Ajá! Ahora sí, ahora es cuando. Nuevo cargador. ¿Has marcado el punto nuevo? Sí. No he esperado. Aquí más munición. Es por acá. Munición. No sé por dónde se subirá, supongo. Por aquí. He ido cogiendo muestras y cosas de esas por todas partes. ¡Eh! ¡Bichos! Un munición. Un munición. Un presa de túnel de bicho. Ah, que se puede poner todas en primera persona, ¿eh? Lo que pasa es que tiene demasiado zoom igual. Ah, eso es lo que puedes elegir, entonces. Cargador de mierda. No tengo balas. ¡Oh, oh! ¡Libertad eterna! Le voy a llamar un poquito la atención. Se la pela. ¡Ah, Dios mío! ¡Los otros! ¡Ah, Dios mío! ¡Mai más! Sete los tochos otra vez. Está enfadado. Toma, empádate de esta, perro. Voy a recargar un momento. Le cerro el agujero con una granada, menos mal. Eso suena feo. Aquí, no king shaming. Aquí cada uno que se divierta como quiera. Vale, a ver. ¿Cómo era lo de la ruleta? Marcando ubicación noroeste. No, ¿qué botón era para mí? No era la ruleta. Yo, si apunto y hago click con el arma, me cambio el tipo de apuntado. Y hago click con la rueda. Yo no. No sé cuál es el mío. La R era. Si apunto con el arma. Vale, no, no. Yo lo hago con la R. Ah, ok. Vale, vale, vale. Entonces ahora puedo hacer así. Pongo ahí, apuntar ahí a los Fortnite. Lo que voy a hacer... Cúbreme un segundo. Ok. Rotón y teclado. Cambiar sin acción de teclas. No está la F. No me puedo cambiar el cuerpo a cuerpo, tío. Uf, qué guapo esto. Así es facilito. No me deja cambiarme el cuerpo a cuerpo, tío. ¿Cómo que no? Yo me lo he cambiado, la E. ¿Y cómo te lo has cambiado? A mí no me parece. Sí. En combate, seguramente. Objetivo principal cerca. Opciones. Ay, no estoy contigo, eh. Cuidado. Tranqui, tranqui. Aquí. Bichos por todos lados. Ah, coño. Combate, coño. Ya, claro. Fallé todos los tiros absolutamente. Y... Brutal, vale. Vale. Perfecto. Yo ya estoy aquí, eh. Tenemos 27 minutos para la... Para la... Para la... Ah, vamos, osvalados. Vamos bien, yo creo. Aquí, ¿qué hay que hacer? Activar el terminal. Ya está. Si no. Si no. ¿Y aquí qué? Está aquí el terminal. Ah, vale, dale. En verdad, mirar así es buenísimo, eh, chat. Me ocuparé del terminal. Vale. Activado. D5. ¿Ves esto tú? Lo que estoy haciendo. Sí. Qué guapo. A pique el portaaviones. A abrir la puerta. Hola. Hay que entrar. Hay que escoltar a los civiles. ¿Qué cojones? Espera, se me ha marcado algo ahí. A mí también. Igual hay más terminales. A ver. Pum. He pulsado un botón. Yo también. Aquí hay. Los Helldivers. Somos los Helldivers. Saluden. No han saludado ni uno, tío. Vale, y aquí hay bichos por un tubo. Yo pongo una torreta por ahí. Pero habrá que irse, ¿no? Habrá que evacuarlo, ¿por qué? Sí, aquí, a donde hemos abierto la primera cosa con el terminal. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Vale, tenemos unos pocos. Hay que seguir abriendo puertas. Vale, aquí hay más. Claro. 6 de 20. Ok. Aquí hay alguno más. Va, fuera. Saluden. No saluda a nadie, tío. Voy a buscar. Aquí hay otro más. Otro terminal. Vale, saco unos cuantos. Santa libertad. So much freedom. Wow. Oh. Torreta. Voy para allá. Vale, la torreta está rotísima, tío. La torreta es la polla. No me arrepiento en absoluto. No, no, este es lo mejorcito. Ya, la he comprado. Además, te has comprado tú la torreta y yo el águila, así que... Perfecto. ¿Qué faltan? Faltan uno más. La musiquita. Aquí saco otros pocos. Vale, pues vas a tener que venir a cubrirlos. Buena. ¡Ah! ¡Bimba! ¡Ah! Los chiquitos también quitan vida. ¡A la verga! Uno, un jefe, un jefe. Está muerto. Con la ametralladora lo dejo tirad... Vamos, tiritandito. Vale. ¿Has encontrado gente o no? Allí, otra vez. Sí, sí. Son todo el rato los mismos dos puntos. Ah, pues voy a abrir yo los de aquí. Ya está. Abierto. Vale. ¿Cuántos han salido? ¿Cinco? Eh, sí. ¿Sí? Pero cuatro no. Uno, dos, tres. Faltaría uno. Aquí están estos dos. Vale. Aquí han salido tres también. Ah, bueno, pues ahí de sobra. Si pueden, si matan a siete... Se ha acabado más. No pasa nada. Nos sobran aquí los colonos. ¿Nosotros no podemos entrar? Debe ser que no. Vamos, tú extra, ¿eh? Tienes suerte, compa. Porque no nos pagan por ello. Loquísimo. Vale, ya está. Tenemos todo. Toca... Correcto. ...huir. Tenemos todo. No, nos falta la otra misión. No, no. Es la primera que hemos hecho. No, no, no. Lo primero que hemos hecho era la opcional. No, no, no. La opcional es... Bueno, sí, vale. Lo segundo que hemos hecho. Lo de la antena. Ya, pero esa era la opcional. No, no, no. Esa era la primera. La opcional la he hecho yo antes en el sitio que hemos caído. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que esto no lo podías hacer si no hacías la misión que hemos hecho justo antes. Lo de la tarjeta. Lo de la SSD. Ah, vale. ¿Y esto? Son de los chiquis. ¿A tanto de qué? ¿A todos los que hay? Por cierto, los pequeñitos te meten un ostión y te quedan un cuarto de vida, ¿eh? Ya, pero los puedes matar cuerpo a cuerpo. Bueno, eso sí. De una hostia. Y eso es gratis, vamos. Y además mira esto. ¡Matrix! ¿Has visto los brazos con las pistolitas, tío? ¡Miu! Está guapísimo. Guay, la capa ondeando, tío. Es que, de verdad. Porque mi capa no será blanca, roja y azul, tío. ¡Ojalá! Vale, ¿tienes una torreta? Tengo la, creo. Vale. Eh, sí. Pues pido la extracción y pones una torreta por ahí. Perfecto. Ups. Eh, me voy a subir aquí arriba y la pongo aquí arriba. Vale. Me equivoqué. ¿Puedo subir por aquí? La pongo aquí arriba. No puedo subir. Cuidado que no te dispare. Que es muy capaz. Buah, me acabo de hechisear aquí, chaval. ¡Lol! Vamos ahí, esa torreta buena. Que vengan los que quedas, baby. Está mi torreta aquí pasándoselo de puta madre. Ya veo. Madre, madre, todo lo que está matando. ¿Vieron un cabronazo? Volado. Es que la torreta... ¿Tiene munición o algo? Creo que va con... Sí, o con tiempo o con munición. No sé ahora mismo. Aquí justo vienen los chiquitos. No puedo lanzar libertad, la verdad. Lanza el águila, tío, que si no te vas a ir de la misión sin usarla. No, lo he usado una vez. ¿Ah, sí? Ah, no lo he visto. Pero creo que no lo ha dado a nadie. Está guapo, pero creo que no lo ha dado a nadie. Por aquí viene alguno. Aquí vienen grandes. La torreta se lo está pasando. La torreta está de excursión. Qué guapa gemirilla, ¿no? Está guapísimo, ¿no? Pero esa es la normal, ¿eh? Es que hay un botón para apuntar por mirilla. ¿Sabes? Mira, aquí parece como Batman, chavales. LOL. Que puedes cambiarle la cadencia de tiro a la ametralladora. Uh. Tiempo estimado menos 30 segundos. Eh, mírame, mírame. Piparra. Te miro. Soy Batman. ¡Milipollas! Aquí con la lluvia y todo, tío. Guapísimo. No sé cuánto falta. Se ha acabado la torreta. Se ha acabado. Vale. Oh, viene gente muy tocha. Saca el águila. ¿Dónde? ¿Por donde estoy yo? Hacia donde estoy disparando yo, sí. Vale. Águila, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es pum, 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 pum. ¡Ahí va! ¡Milipollas! ¡Libertad! ¡Oh, Dios! ¡Lol! ¡Moltra, qué malada! Vale, viene mucha peña, así que vámonos. Vale. Eh... Entra ahí limpio mientras. Entra. Me gustaría que desde aquí dentro pudiese ayudarte disparando, tío. Hostia, lo del águila está guapísimo, tío. Guapísimo. Si pasas el oscurio, eh, Adán Roku. Oye, Bellido entra en 10 minutos, hemos dicho, ¿no? Yo cortaré en 10 minutos, pero... Así que no sé si podré quedarme, pero a ver si entra... Si no, cuando entre, entra un ratito. Mira, ¿ves? Es abajo que son como puestos de avanzada destruidos. Son las zonas rojas. ¡Ah! Hostia, vale, 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 vale. Pero bueno, 120... 1200 de 1900, lo veo bien. Y cuatro puntitos. ¡Pah! Lamentable. ¿Qué nombre, qué nombre? Nivel... ¡Vámonos! Y cuatro muestras. Esa la he seguido pillando yo por ahí. Nice. Vamos, casi liberada la zona ya, chat. Un 0,0001% hemos liberado, eh. Y todo gracias a nosotros, agradezcan. No, no, gracias a la democracia. A la democracia. Mira la capa ondeando al viento. Guapísimo. El viento de la nave. Esa. Deja una ventana abierta. Hostia, tío. Guapísimo. Uy, en dificultad complicado. Ojito, eh. Te doy la bienvenida a bordo, Heldailer. Gracias. A ver, tengo 21 muestras, tío. Sí. Pero claro, es que igual valen 60, claro. La madre. Combina cabina con 20. Ah, pero esto es para decorar. Y si me compro el lanzapepos... Buah, esto puede ser muy divertido. Oh. Ah, vale. Esto es la estratagema. 80 mejoras, tío. Qué barbaridad. Suplemento sintético. Mucha cosa aquí, eh. Ah, yo quiero llegar al nivel 15 para el dron. A ver. Vale, ahora necesito cuatro insignias más para pillarme el subfusil este que tiene una pinta brutal. Se llama diligencia. Creo que voy a ahorrar toda la pasta posible hasta el nivel 5 para pillar la centinela con Gatling. Que es la centinela que tengo, pero con esteroides. Ojito, eh. Increíble, tú. Vale, vamos para allá. Ah, no, ya no me da tiempo. Claro, es verdad, no había caído en eso. Luego jugaré, de todas formas, cuando entre Bellido un ratito. Vale, ha dicho Bellido que entra en 20 minutos y tal. Si lo que sea me llamáis y si estoy por aquí jugamos, ¿vale? Es que vaya horas. Vale, ahora lo hablamos, tío. Brutal. Pero muy guapo, eh. Qué guapo, tío. No me arrepiento de nada, vamos. No, no, está muy guapo. Increíble. Pues nada, tío. Ahora hablamos. Venga. Chao. Hasta ahora. A llorar a Jeluz Arén, dice Bellido el cabrón. Ay, tío. El abrazo más peligroso de la historia. Buah, es que ha estado guapo, eh. He tirado muchísimo. Mira, me está abrazando el cabrón. Va, me pide perdón. Es que, tío, no... He tirado muchísimo. Mira, me está abrazando el cabrón. Va, me pide perdón. Así increíble, tío. No, hay que poner antes, tío. Hay que poner lo de antes. Cuando he muerto, que todo el mundo... Ha sido el guiri, ha sido el guiri y tal, no sé qué. Y dice, ah, bueno, me está pidiendo perdón. Clipeáselo todo junto, tío. Para todo el... Todo el lore. Para que Danropu lo sepa, tío. Que si no, es muy difícil. Eso es mirar en el bot ya, pero Danropu no lo sabe. Se lo tendrás que decir. ¿Sabes? En fin, chat. Vamos a dejar una raid y otro día, si eso, jugamos. Esto se puede jugar con subs también. Si los subs podéis entrar por la cara, ¿sabes? Entonces, gente, os voy a dejar ahora mismo con... Mira. Con señorita HutHut, que se está jugando el Super Priest Speech. Y así yo lo busco. Bueno, se está jugando. Si puede, porque estoy viendo ahí un no signal. Ah, que está distensible, además. Pues eso, le dais mucho apoyo, chat. Mírame de Discord. A ver. ¿Qué me has pasado a los mods? Bien, bien, sí. Yo me los guardo ahí. Moonphysics Everywhere. Este tiene un... Este tiene una pinta brutal, tío. Realmente. Guau, buen lag que lleva esta vaina. Buen vídeo. Buah. Eso no quería... Eso me ha spoileado. No quería saber eso. Vale, perdona. Pues, chavales, eso. Yo os dejo con Becky. Eso lo haremos, ¿eh? Eso lo haremos, tío. Todo el Mario Odyssey, pero... Como en la luna. ¿Has visto la nueva actualización de Fortnite? Pues sí, pero... Fortnite se queda actualización cada semana, ¿sabes? Nada, muy guapo, chat. Muchas gracias a todos por pasaros y dadle mucho amor a Becky. Nos vemos nosotros aquí mañana. Chau, chau. Pues es verdad que se lo besen. Pues es verdad que se lo besen.